¿Qué es la construcción de un mercado municipal? Desde estas décadas los mercados municipales reactivan su potencial desarrollo ante un escenario actual y este formato comercial cuenta con un conjunto de atributos específicos que incrementan su fortaleza en el tejido distributivo ante un escenario de crisis. Dicho lo cual presenta una serie de ventajas como es la especificidad de los productos ofertados, garantía de calidad, variedad y complementariedad de la oferta, cesta de productos perecederos, proximidad a la demanda, facilidad para realizar la compra completa de alimentos frescos en el mismo lugar y capacidad de adaptación rápida en precios y surtidos, prestación de servicios complementarios y personalizados, estabilización de precios y sobre todo una mejor distribución de los negocios comerciales pasando a las grandes superficies en manos de grandes multinacionales a revertirlo en parte a los pequeños comerciantes y por supuesto mayor cercanía con lo que origina menos pérdida de tiempo en las compras.